Y estamos aquí, Chinita, ¿qué tal? Oye, mami, lo máximo. Oye, está bacán tu bifraje de Hombre Invisible. Mira, acá tengo la Chinita, está con su bifraje de Mujer Invisible para Halloween. Así que hoy ha estado bacán el programa, Chinita. ¡Oh, buenazo! Claro, Carloncho se volvió loco hoy porque nos estaba persiguiendo con un cuchillo. Y tuvimos el tema del día que estuvo muy bueno. ¿Cuál fue, Chinita? Mi primera chamba. Recuerdo el día que yo me enamoré. Esa primera chamba estuvo muy buena. Bueno, yo, por ejemplo, conté la experiencia que mi primera chamba fue cuando estaba vendiendo Chupetero, 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 ¿quiere ser? En la loza vendía mis chupetitos. Y Carlonchito, obviamente, ya sabemos que prácticamente él era locutor en todo lo que era el Coliseo Romano, ¿no? También dice que su primera chamba de Carloncho fue de peluquero de Sansón. Así que, si ustedes quieren ver todo lo que ocurrió en el programa que estaba recontra delicios y bacán como siempre, aquí, manitos. ¿Cuál es el tema del día, Chinita, King? Mi primera chamba. Mi primera chamba. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Mi viejo me dijo, huevo, tendré que chambear otra vez. Me dijo, ¿por qué? Si no, ¿cómo yo voy a comer? Me acuerdo de la chamba con el que un contrato firmé. Mi primera chamba, antes de que mi papá me llevara a chambear con él, a poner mayólicas y todo, me acuerdo que mi tío siempre nos traía cajas de los refrescos instantáneos. Ah, ok, ¿en polvo? En polvo. Y entonces mi mamá no sabía qué hacer con eso porque era un montón. Entonces lo que yo hacía con mi hermano era lo poníamos en bolsitas de marciano, lo llenábamos con agua, lo poníamos a la refri y me iba a la loza a vender mis marcianos a 20 céntimos. Y nos compramos una cajita así de Tarnopor y nos íbamos a la loza y vendíamos marcianos a 20 céntimos nos vendíamos. Ay, qué caro, 20 céntimos. A 20, a 20, el marciano a 20. Y todos nos compraban, oh, chato, ven, papi. Y compraban todo. Ay, Mishito, que lindo vendías un marciano. Y sacábamos para la tumba, mami. Mi primera chamba. Mi primera chamba, mi primera chamba, la primera, la primera, yo he vendido pan, chupete, 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 pan, pan, chupetero, 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 chupetero. Y la primera chamba ya cuando tenía 14, así ya un poquito más grande. Ya. Cuando vendía pan tenía 13 años, 12, ¿no? Ya. De todo se hacía, ¿no? Cuando una chibola en vacaciones. Lo que es la familia, porque había recesión. Había tapoyada. Había recesión inicial, como la que hoy vamos a volver a pasar, así que cuida tu plato. No, toco manera. Entonces, este, sucede que mi primera chamba, un amigo había puesto en su tienda mayorista. Tienda mayorista, ok. O sea, pero vendía arroz, azúcar, ese tipo de cosas. Y abarrotes. Entonces, paso. Y un día estamos con la puerta abierta y nos pusieron pistola en la cabeza. Ah. Asaltaron. Asaltaron. Qué padre. Y se llevaron toda la plata de la caja. Yo vendía, yo llevaba mi carretilla a las bodegas. Mi primera chamba. Mi primera chamba. Yo llevaba con la carretilla en las... Yo llevaba con mi carretilla. Ya. Ya. Y un día, pues, un día agarra y este, uno de ellos había traído en la, en la, en el mayorista, habían comprado y le habían dicho, hoy, te remato este lote de gelatinas. Ya. Ya. Este lote de gelatinas de una marca muy conocida que es del universo, ¿no? Ah, ok. Sí. Una marca muy universal. Nos queda claro. Pero no, lo que pasa es que la marca sí es connotada, ¿no? Claro. Es que es connotada. Entonces, este, ¿qué pasó? Sí, pero me agarra. Que cuando nos dimos cuenta, eh, sacaron, probaron y, era agua, pero azúcar con un colorante, no era gelatina. Ah. Entonces, agarra y, y, y me dijeron, ya, en parte de tu pago, si quieres, llévate esta gelatina, me dijeron. Ah, ya. Te pagaron con gelatina. Pero no era gelatina, era azúcar con agua. Claro, con agua. Pero estaba empaquetado todo. Ya. Pucha, y como uno es chivolo, no tiene miedo a lo que va a pasar. Yo tenía 14 años, creo, ¿no? Todavía no entraba a la radio. Y yo agarré, no no tenía vergüenza nada. Ya. Yo agarré toda la bolsa, me habían agarrado dos bolsones de gelatina, y me pesaba cualquier cantidad. Ya. Y yo solo caminé, porque el negocio estaba por, los que conocen, en la tupa, que estaba por el, entre José Galvez y el, y el paradero que se llama Cruce. Ok. Ya. Eh, y yo me fui caminando hasta la farmacia independencia, que era, me había más movimiento. Y digamos, una gelatina estaba 5 soles, ¿no? Ok. Ah, yo la gelatina, yo la gelatina, oferta la gelatina. Y remataste. Yo sabía que era, remata y amasé. Pero en mi inocencia, yo tenía que recuperar, porque era mi sueldo. Claro, claro. Y lo bendito, listo. Jala. ¿Y cuánto sacaste? Aprox, aproximadamente. Habían, eran, por bolsa, eran como 30 soles, para mí era plata, 30 soles. Claro. Ya está mandando, está mandando. Mándame los distritos, respondo, puede ir. Ya, vamos a responder. Hay que hacer cosas en el Twitch. ¿Y el que vivía en Puente Piedra? ¿Cómo? ¿Y el que vivía en Puente Piedra? Kevin, felicítalo. ¡Arrúgalo! De mi partecita, mola. No, el Kevin quiere aportar a Puente Piedra. Yo vivo cerca de Puente Piedra, a ver. No, no, Puente Hierro. Ah. O Puente Hierro, o Puente Madera, Puente Madera, Puente Madera. Puente Piedra, Puente Madera, nada más que voy a decirte. Tomo más borro porque somos Puente de Cemento. Yo vivo cerca de Puente Camote. ¿Dónde? Sí, yo vivo al costado. ¿Dónde? En la Yucasa que te voy a zampar, Puente Yucasa. En la Yucasa que te voy a zampar ahorita. Yo voy a decir Puente Papa. ¿A qué aburrido eres por de tanta madre? ¡Abórtalo, China! ¡Abórtalo, China! ¿Por qué pone su cara de aburrida? ¡Abórres, pues! Pero por lo menos aporta, por eso yo mejor no digo nada. Para no aburrir. Por lo menos aporta, pues. Aquí dice Carloncho, yo vivo en Surco. A ver, yo vivo cerca. ¿En dónde? Tú vives en Surco, yo vivo en el Oyo, mi hueco. ¿En el Oyo? Tú vives en el Surquito, yo vivo en el Oño. En el Oño. Tú vives en el Surco, yo vivo directo a los Oño. ¡A los Oñoñitos! Muy pegriloso, ese distrito pegriloso. ¡Ay, tú eres mi primera chamba! ¿De dónde eres? Del Oño, pero soy del Oño. Muy pegriloso, ese distrito, papi. Muy pegriloso. ¿Te imaginas? ¡Sí! Ya, mi primera chamba, de una vez. Y dice Carloncho, yo vivo en el Agustino, yo vivo cerca, ¿en dónde? El Incomodino, porque tú eres Agustino, vives a gusto, pero tienes como ya, en el Agustino, en el Agustino, yo vivo en el Incomodino, porque tú no vives igual. ¡Ya! Ya que la chica se va a bloquear, ¿tú sabes cuando ella se bloquea? Ya mucho, ya. Nada más, te voy a decir. Me hicimos como 10. Cuando ella se bloquea, te dice que te vayas. Carloncho, yo vivo en Miraflores, ¿tú dónde vives? Cerca, me compadre. ¿En dónde? Mirapiedras, porque vivo en el Cerro. ¿Qué vas a decir? Carloncho, yo soy el callao, ¿qué vas a decir? Ya, yo vivo en el Atlantín, pues yo soy el callao. Yo vivo en el Callao, yo vivo en el Atlantín, Atlantín, mi amiga, ¿eh? Atlantín. Y dice, ya cállate pelo, ya, dice, ya cago ya, ya cago. O ya cállate cabeza y chuki. Cabeza y chuki tres. Con respeto, chuki tres, ¿eh? A ver, todo el mundo, con la mano arriba. Ya llegamos, ya llegamos contentos. En la primera chamba, eso es lo que siento. Yo trabajo, fuerte o violento. En mi chamba, yo me siento libre como el viento. Oye, brother, cuando yo voy a iniciar, desde la mañana para trabajar, para cumplir mi cometido, vengo a trabajar alegre, estoy bien decidido. En mi primera chamba, siempre fue mi sueño. Y ahora, en este momento, me siento el dueño. Trabajo alegre, yo trabajo, sueño, no importa lo que venga, así yo lo sueño. Y yo te digo, siempre voy para adelante porque la chamba a veces pone picante, pero para mí esto no es relevante porque siempre en la chamba tienes que ser constante. Lo has dicho bien, tienes que ser constante. Nunca el peor, siempre el mejor. Tienes que aplastar como si fueras un tractor. En tu chamba tienes que ser como Halloween en el horror. Tienes que trabajar con gusto. Sí. Para el trabajo tiene que haber tacto. Oye, brother, aquí no hay un pacto, simplemente dame contacto. Ay, dame, 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 dame tacto porque así sale la rima de mi cabeza. La chamba a mí me da grandeza porque yo antes vivía así con simpleza. Me desarrolla en la chamba con destreza. yo siempre quiero ganar. Voy a explotar como si fuera una bomba nuclear y aquí a nadie voy a dañar. Mi primera chamba yo me enamoré. Mi primera chamba yo la conocí. Mi primera chamba nunca es mala. Así tengas tú que agarrar una pala. Por eso, brother, aprende la lección. Aprendes a trabajar con mucha presión. Pero esa es la mejor opción. Cuando haces una te conviertes en camaleón. En camaleón porque tú te adaptas a cualquiera. Es algo que jamás podrás olvidar porque siempre en la vida hay que avanzar aunque el día esté así. Siempre el día a día aunque esté muy fría. La calle a veces es dura pero vamos fluyendo y a todos yo sorprendo pa' que miren digan el micha va creciendo y otra vez él va así volviendo. Mi primera chamba ahora yo te digo no te metas con lo que yo trabajo porque toda chamba se respeta. ¿Y qué? Por eso con mi trabajo tú no te metas trabajando yo bien fino por eso yo rapeo ahora con el estilo el Carloncho me de mucho es su padrino porque yo soy bueno como si sonara en un vinilo. Por eso tengo la razón discúlpame micha me ganó la presión por eso ahora yo no te paré balón pero tranquilo ya te toca tu ración me toca mi ración mi porción mira vamos a jugar hasta el final de la partida y aquí nunca venimos con mentiras porque toda la competencia ahora mismo está vencida el michita el Carloncho y la chinita la mejor respuesta así que quédate alerta 97.3 cuando te toquen la puerta oye oyente ahora despierta oye que buen cierre para terminar este micha a mi me hace volar con la chamba mira vamos a arrancar de los momentos malos te vamos a hacer olvidar porque la primera chamba me enamoré porque la primera chamba me gustó por eso ahora nosotros vamos a cerrar no pista por favor pero estaba muy buena mi primera chamba en la sirenita yo la conocí mi primera chamba en la sirenita yo la conocí en la sirenita yo la conocí ahora le llevo flores y le llevo serenata pero a veces tú un poquito ocupadita así sea mi primera chamba tengo que hacer cola colita colita de respeto claro la chamba colita de respeto 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 No, 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 no. 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 Acuando de la mano, si me ha quedado mirando. Taino, no me puede ser, tapón. ¡Ay, no! ¡No! ¡Eli! ¡Todo por culpa de la chalina! ¡No! Moda te mueve, moda te mueve Con la música que está de moda Moda te mueve, moda te mueve Con la música que está de moda